Resultados que ejecutamos en el año 2022 con más de 201 toneladas, 350 kilos, al igual que 12.762 personas detenidas por este tipo de ilícito, igualmente 90 toneladas entre químicos sólidos y líquidos, 1.013 armas de fuego. En lo que va del año a nivel nacional tenemos 785 personas detenidas por este tipo de ilícito, casi 7 toneladas y media que ha sido incautada en los diferentes operativos. En la provincia de la Suay tenemos 103 kilos durante el año 2022, 233 personas detenidas, 239 casos, 7 organizaciones delictivas desarticuladas, 7 armas de fuego.